Con la asistencia de la comunidad de Patterson, Nueva Jersey, artistas de la pintura y escritores, el destacado pintor de origen dominicano Ezequiel Jiménez, aperturó la exposición individual denominada Resonning and Institution Environment Landscape en el Museo de Patterson, Nueva Jersey. El evento se inició con las palabras del director del museo, quien leyó la biografía y el trabajo realizado por el pintor Ezequiel Jiménez. Mi preocupación a veces me hace soñar con mejores mundos y por qué no también a veces con otros planetas. Y esta preocupación yo la presento a través de mis obras. A través de la descomposición de formas orgánicas, así como también la desintegración y las explosiones destructivas que son creadas por los cambios agudos que vienen sufriendo nuestro planeta. En la exposición, el artista expresa su preocupación sobre la contaminación y el calentamiento global. Ezequiel Jiménez es un orgullo dominicano aquí en la ciudad de Nueva York. Plasmar sus sentimientos acerca del calentamiento global en sus obras es algo que no lo logra todo el mundo. Por eso nosotros tenemos que darle un aplauso y apoyar a ese artista dominicano. Yo pienso que Ezequiel Jiménez es un hombre de muchos sentimientos y que con ese trabajo que está haciendo, le está creando conciencia a la humanidad de que debemos pensar en el daño que nosotros estamos haciendo con nuestra conducta. Durante la exposición, Ezequiel Jiménez recibió un reconocimiento de parte del señor Pedro Rodríguez, vicealcalde de la ciudad de Patterson. Desde Patterson, Nueva Jersey, Rafael Díaz les informó.